Y pasando a otro tema, la Administración Municipal de Arauca, en cabeza de Edgar Fernando Tobar, convocó a 10 días a sesiones extraordinarias al Consejo Municipal de Arauca. Allí fueron radicados dos proyectos. Uno de ellos tiene que ver con vigencias futuras, pero algo que a veces no se investiga, a veces no se averigua, y no estoy defendiendo la Administración, es que estas vigencias futuras es sólo para el programa de alimentación escolar, el PAE. ¿Por qué? Porque hay misivas de los organismos de control, como la Procuraduría General de la Nación, que los alcaldes actuales deben de dejar contratada la alimentación escolar para el 2024. Esto es con el fin de que haya continuidad, porque si no se contrata este año, pues lamentablemente el próximo año, el del primer semestre, no habría alimentación escolar, porque mientras que abren vigencia, mientras que hacen el empalme, los nuevos alcaldes, mientras que empieza el proceso de licitación, pues no alcanzarían a darle en el primer semestre la alimentación escolar. Entonces, en este momento la totalidad de las alcaldías del país van a contratar, es el programa de alimentación escolar, y que no es como están diciendo que están raspando la olla, no, que son ocho mil millones de pesos, de los cuales siete mil y pico son del gobierno nacional, y mil y pico del gobierno municipal, y que por eso se convocó al Consejo Municipal de Arauca, a sesiones extraordinarias, para que aprueben estos recursos, y luego iniciar el proceso de contratación para la vigencia del 2024, con el fin de que, al iniciar la parte académica, el próximo año, de una vez inicie con la alimentación escolar en las diferentes instituciones educativas del municipio de Arauca. Hablamos con Javier Camejo, quien es el secretario de Hacienda Municipal de Arauca, y que nos da a conocer cuáles son estos dos proyectos tan importantes, que están en el Consejo Municipal de Arauca. Muy buenos días, Carlos, pues agradecerle la oportunidad que le permite a la Administración Municipal, informarle a la comunidad araucana, acerca de esta convocatoria, sesiones extraordinarias al Consejo Municipal, en el cual se han presentado dos proyectos de acuerdo, el primero, una modificación al presupuesto de la vigencia del 2023, a los recursos de capital, y adición de recursos y traslados presupuestales, los cuales se han dirigido a complementar obras que están enmarcadas dentro del Plan de Desarrollo y las necesidades de la Administración Municipal. Y un segundo proyecto de acuerdo, que es la solicitud de vigencia futuras excepcionales para la vigencia del 2024, para autorizar al señor alcalde para comprometer y contratar el programa Alimentación Escolar PAEL, lo que conocemos como Alimentación Escolar. ¿Y esos son los únicos proyectos que radicaron? Sí, esos son los dos proyectos que se le va a dar respectivo, digamos, en comisión, en comisión, el día de hoy, en las horas de la noche, a partir de las 7 de la noche, confirmado por el Consejo Municipal, y estaremos allá prestos con la Administración Municipal a atender todas las inquietudes o las observaciones que se presenten sobre los respectivos proyectos de acuerdo. ¿Esta vigencia futura solo fue al proyecto de Alimentación Escolar? Sí, el proyecto de Alimentación Escolar, pues hay una directiva conjunta entre lo que es la Procuraduría General, la Contraloría General, en el cual, pues, el proyecto de Alimentación Escolar, el PAE, como tal, es de importancia estratégica y en el cual, pues, las administraciones están exhortadas a dejar los recursos, dejar garantizada la contratación de este programa de Alimentación Escolar para que inicie el primer día del calendario escolar, razón por la cual toca realizar todos los ajustes presupuestales, la disponibilidad de los recursos, de igual manera, el proceso precontractual para que se pueda dar inicio en la vigencia entrante. Entonces, se está en el acuerdo, pues, en todos los aspectos legales, están los recursos y los valores de este proyecto de inversión que impactará en la Comunidad Araucana en la siguiente vigencia. ¿Cuánto supera este proyecto? Este proyecto, pues, tiene un valor total de 8.503.746.098 pesos, de los cuales, pues, de las fuentes de financiación del Sistema General de Regalías, de 7.079.743.010 pesos y recursos del Sistema General de Participación de Alimentación Escolar, el valor de 1.424.003.088 pesos. Entonces, ese es el valor de recursos para el programa de alimentación escolar de la vigencia 2024. ¿Cuántos días estarán en sesiones extraordinarias? Las sesiones están hasta el día 21, sábado 21, no recuerdo. Sí. Sí, sábado 21, sería el último día en el cual se le estará dando plenaria a estos dos importantes, Dios mediante, pues, todo pase en la Comisión de Presupuestos el día de hoy y pasen para plenaria el día 21 de octubre. Javier Camejo, Secretario Municipal de Hacienda de la capital araucana, hablando sobre estos dos importantes proyectos que tienen que ver con, en el Consejo Municipal que fueron radicados debido a las sesiones extraordinarias que están por 10 días y que uno de los proyectos principales es el de alimentación escolar, el PAE, que está alrededor de casi por ocho mil y pico millones. Esto es con el fin de garantizar la alimentación escolar el próximo año en todas las instituciones educativas de la capital del departamento de Arauca.